El pueblo con Cristo jamás será vencido ¡Carrachó! ¡Carrachó! ¡Cuánto! ¡Carrachó! Poder no me estés apenasando ¡Carrachó! ¡Carrachó! ¡Cuánto! ¿Dónde no le estés apelazando? Hey, mira la vida de otra manera Ven, acércate más, libérate ¿Cuál es esa vida de cual tú me hablas? ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo nada Libera a los cautivos, camina entre las aguas Sala tus heridas, transforma tu mirada Tú no entiendes nada Tú no entiendes nada Tú no entiendes nada Tú no entiendes nada Querido, tú no, querido, alto Querido, tú no le estés apelazando Querido, tú no, querido, alto Querido, tú no le estés apelazando Hey, mira la vida de otra manera Ven, acércate más, libérate ¿Quién es ese que camina entre las aguas? ¿De cual tú me hablas? No te entiendo nada Te da la vida eterna, te vestirá de gloria Él tiene un gran poder Que todo lo transforma Tú no entiendes nada Tú no entiendes nada Tú no entiendes nada Tú no entiendes nada ¿Querido, cómo? ¿Querido, alto Querido, tú no le estés apelazando ¿Querido, cómo? ¿Querido, alto Querido, tú no le estés apelazando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!